La tecnología se impone a la hora de gestionar los servicios financieros de los ciudadanos españoles. Nueve de cada diez utilizan Internet para consultar movimientos bancarios y realizar pagos y transferencias. Pero este porcentaje se reduce considerablemente cuando vamos a contratar productos financieros. El fenómeno Fintech es ya una realidad empresarial en España. La palabra Fintech es un término compuesto que viene del inglés y que sale de unir la primera sílaba de Finanzas y Tecnología. Son ya casi 400 las empresas Fintech en el país, un 16% más que el año pasado. Esta estructura empresarial da empleo a entre 5.000 y 7.500 trabajadores según diferentes fuentes y pronostican superar los 10.000 empleos en los próximos dos años. Su peso económico es creciente y todo sin contar con la próxima entrada de grandes operadores tecnológicos como Google o Amazon. Según un estudio de Fintech Radar, la mayoría de los españoles encuestados desconfían de dar sus datos a las tecnológicas, aunque esta cifra se va reduciendo poco a poco debido a la necesidad. A su fin, Teche es un proyecto que la Asociación de Usuarios Financieros a su fin pone en marcha para empoderar a los consumidores y darles voz en el mundo digital. Son personas formadas en finanzas y nuevas tecnologías preparadas para tomar decisiones como la contratación de hipotecas, de seguros, de planes de pensiones o de ahorro-inversión.